5, 4, 3, 2, 1, 0. Adelante. Nosotros somos el equipo 1, por su capitana, la escena, feliz, la vez y feliz. Y este día, hoy en la asignatura de tutoría, hicimos chiles en milanes. Bueno, lo primero que hicimos fue, trae la cáscara a la zanahoria. Luego, preímosle un aceite, la mitad de cebolla partida en tres partes. Lo preímos hasta que se cristalizara. De ahí le echamos... De ahí le echamos los chiles, la zanahoria, y con polvo, así que se pueda gustar. De ahí nos metimos todos a la cáscara y los empezamos a revolver con todos los comimentos, como el vinagre, el agua, el laurel, el comillo, la pimienta, el clavo, la sal y el azúcar. Y lo dejamos cocinar hasta que agarrara un tono, como este color. Y también hasta que ya se pusiera de otro color tantito la... Los chiles y la zanahoria, pero no tanto, porque si no, sabe verdad. Y aquí después, lo dejamos que se enfriara por cinco minutos y lo metimos en este traste. Y lo vamos a levantar para que se ponga bien. ¿En qué grado van ustedes, jóvenes? En el tercer grado. ¿Cómo se llama su escuela? Su sociedad. ¿Qué comunidad? En toda la escuela. Muy bien, ¿cómo se llama su maestro? En este grado. ¿Algo que hayan aprendido hoy? Bueno, hoy aprendimos, bueno, no nada más nosotros, sino todos a trabajar en equipo y, bueno, aprender esta nueva técnica de hacer chiles en vinares. ¡Gracias!